Ahí está. Estoy grabando, niños. Estoy grabando para hacer un mix. Después estoy tomando el aula y el fondo. Vamos a ir a comer compusas y vamos a hablar en inglés. ¿Y? Vamos a hablar en español. ¿Y en sesión? ¿Para que creas que somos hijos? Sí. Que son los bonitos. ¿A quién sabe usted? Bueno, vale. Dice que toma uno solo. ¿Qué pasa en las lindas? Bien. Bien. Gracias.